Estamos en el detrás de cámaras de que noche con la chicuela con Chiquis ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo, ¿cómo te sentiste? Todo, 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 muy bien, muy contenta siempre, es un placer estar aquí platicando contigo y también presentando mi nuevo sencillo, La Necia, y también el video, que ya está por ahí ¿Tu red social es, muñecona? Mis redes sociales, Facebook y Instagram, Chiquis Oficial, Twitter, Chiquis 626 y en Snapchat, que se está usando mucho, Chiquis Oficial, con dos Fs, y es con Q, no con K Ok, un besito Besitos